Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente les habla Sandra Palomino, psicóloga y asesora integral de imagen personal. Bienvenidos a Bella al Instante. En este programa vamos a hacer énfasis en un tema que nos tiene, que tiene que ver con todos nosotros y es la psicología de la ropa. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de nuestro vestuario estamos expresando una cantidad de cosas de nuestra parte interna, o sea, de manera consciente o inconsciente. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo me puse esto porque fue lo primero que encontré en mi clóset y resulta que no es tan así porque todo tiene una causa. De alguna manera el estado de ánimo de la persona en ese momento, digamos, no era el mejor o simplemente no estaba, no se sentía tan activo ese día y se puso cualquier cosa. Es decir, siempre hay una explicación a todas las cosas que hacemos. La psicología de la ropa me dice que a través de las prendas de vestir, de los colores que estoy usando y la forma como los estoy usando, habla de mi personalidad, de mi estado de ánimo, de qué pienso acerca de mí mismo, de cómo me siento con mi cuerpo, de que si estoy segura o no, si tengo confianza en mí misma o no. Entonces sí es importante el tema de la imagen, por eso no es un tema a descuidar. La psicología de la ropa me dice que los colores, por ejemplo, los colores más oscuros tienen un significado diferente a los colores más claros. Generalmente los colores más oscuros inspiran más autoridad. Por ejemplo, el color negro hay que saberlo utilizar. Hay muchas personas que utilizan demasiados colores oscuros y lo que están haciendo con esto es verse demasiado distantes o generando una imagen de poder, de demasiada autoridad, de lejanía con las personas. Entonces podemos encontrar que personas que utilizan muchos colores neutros, pero principalmente oscuros, son personas que son demasiado lejanas a otras, que tienen algunas dificultades para relacionarse con otras personas o que no disfrutan mucho estar cerca a otros, o sea, son más introvertidas y poco afables. Como les decía, no se trata de calificar qué es bueno o qué es malo, pero sí qué es lo que más le favorece para la imagen de esa persona, que es lo que hacemos los consultores de imagen. Miramos la esencia de la persona y proyectamos esa esencia de la mejor manera hacia el exterior en su apariencia física. Es decir, el tema de asesoría de imagen va más allá de dar consejos sobre seguir una tendencia de moda porque es algo totalmente diferente, es algo más integral y que se requiere, digamos, hacer un estudio un poco más profundo de cada persona para poder realmente ayudarla a que su imagen sea de éxito. Como les decía, los colores oscuros generan más distanciamiento y pueden generar una imagen de poder o de apatía. Los colores más claros pueden generar mayor cercanía y mayor calidez. Por eso es importante fijarse mucho el evento al cual vas a asistir, tener la mayor cantidad de información en cuanto al código de vestuario, seguir normas de etiqueta que son importantes y de protocolo y tener en cuenta como todas las normas y reglas en eventos sobre todo relevantes que requieran ciertas características en cuanto a las prendas. Otro aspecto importante es mirar cuál es el mensaje que yo quiero generar el día de hoy. O sea, cuando te mires al espejo no solamente mires cómo te ves, sino cuál es el mensaje que quieres enviar, porque siempre estamos enviando un mensaje de manera consciente o inconsciente. Entonces no sé si les haya pasado, pero llegan a una reunión y se sienten desarreglados. Cuando uno llega a una reunión, por ejemplo, de negocios o a una reunión que es muy elegante y se siente desarreglado, inmediatamente a nivel interno no va a sentirse tan empoderado, no va a sentirse tan fuerte en su postura. Digamos que tiene mucho que ver con la forma como se sientan a nivel interno. Otro aspecto, las personas que hacen, por ejemplo, teletrabajo, las personas que van a trabajar en su casa y preciso van a trabajar en un proyecto, en algo muy importante para hacer un negocio muy importante o muy grande. ¿Qué es lo que deben hacer? Nunca trabajar con la pijama puesta. O sea, cómo van a trabajar. A veces piensan que porque están en la casa van a estar todo el día en pijama o con unas prendas demasiado relajadas y tranquilas, pero psicológicamente están enviándole un mensaje a la mente diciendo como estoy muy relajado, muy tranquilo y no voy a estar en modo activo para generar nuevas ideas y proyectos. Entonces lo ideal, pues no es estar súper acartonado en la casa, pero sí vestido con una, con prendas que me proyecten mayor fuerza, mayor acción, porque si voy a trabajar en un proyecto, pues necesito precisamente esa motivación, ese entusiasmo y la energía para llegar a las metas que quiero. De esa manera la psicología de la ropa entonces se está expresando como todas las características de personalidad y cómo me siento. Estamos hablando de un tema de autoestima. Entonces si yo por ejemplo llego a un sitio y me siento como ridícula o me siento exagerada o me siento demasiado desarreglada, pues de esa manera voy a proyectar y voy a tratar como de esconderme de pronto o que ojalá no me vean o que las fotos no vaya a quedar en las fotos porque no estoy vestida adecuadamente. Si por el contrario, y eso nos pasa a muchas mujeres, salimos muy lindas de la peluquería, nos ponemos nuestro mejor vestido y nos vamos para la fiesta a la cual nos invitaron y nos sentimos muy bien, muy bien arregladas, nos sentimos muy bonitas, definitivamente vamos a tener una actitud de mayor seguridad durante todo el evento. Entonces fíjense que sí es muy importante esa proyección de la imagen en la apariencia física siempre y cuando nos sintamos bien a nivel interior. Este es un tema al cual hay que prestarle atención porque muchas personas dicen, sí, digamos que repetimos la frase del hábito no hace al monje, pero por el contrario el hábito sí hace al monje, es decir, la imagen sí es bien importante porque a través de las prendas que estás utilizando, de tu postura corporal, de tu actitud, estás reflejando quién eres y cómo te sientes frente a ti mismo. Entonces pregúntate siempre cuál es el mensaje que quieres enviar, si es el mensaje, es un mensaje de poder, de fuerza o por el contrario estás enviando un mensaje demasiado relajado, demasiado tranquilo y no te sirve. Por ejemplo, una reunión de negocios como les mencionaba o en una reunión en donde quieras verte muy amistosa y llegas vestida de negro, lo ideal es vestirse con colores más fuertes, con colores naranjas, con colores más cálidos, de esa manera generar mayor cercanía con las personas. Espero que les haya gustado este tema, vamos a seguir hablando de otros temas relacionados con la parte psicológica y asociado con la imagen externa. Recuerden mi página www.asesoriadeimagen.com.co y mis redes sociales Facebook e Instagram Sandra.asesoriadeimagen. Nos vemos en una próxima oportunidad.